Vamos al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, te escucho. Muy buena tarde. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Después del periodo vacacional, la Universidad de Sonora regresó a las actividades. La rectora María Rita Plancarte emitió un mensaje de bienvenida. Adelantó que habrá clases virtuales y presenciales. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma 10 defunciones y 420 nuevos casos. Además, reportan que del viernes al domingo se inocularon contra el coronavirus a más de 108 mil jóvenes en Hermosillo. Para este día, estarán vacunando contra el COVID en tres puntos, en el CUM, en el Centro de las Artes, en la Unison y en el Teatro del Covach Villa de Ceris, solo jóvenes de 18 a 29 años. Los restauranteros de Hermosillo informaron que de momento no pedirán comprobante de vacunación para entrar a los establecimientos tal como lo habían propuesto organismos empresariales. En temas de inseguridad, esta mañana fue localizado un hombre sin vida con signos de violencia en un lote baldío en la colonia El Mirador, al norte de Hermosillo. El presidente López Obrador le deseó al expresidente de México, Vicente Fox, una pronta recuperación tras dar positivo a COVID. Como también deseo que le vaya muy bien, que se recupere, que se alivie el presidente Fox y su esposa. Desde el hospital, Fox le agradeció vía Twitter. En septiembre iniciará en Baja California la regularización de carros pafos y según lo prometió el presidente López Obrador, este programa dijo que aplicaría en toda la frontera. Pero sí vamos a llevar a cabo un plan de regularización de estos vehículos. Vamos a empezar en Baja California el mes próximo la regularización y va a ser en toda la frontera. Supuestos criminales del cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron a la periodista Azucena Uresti. El gobierno de México respondió que tomarán medidas para proteger a periodistas. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales. Buenas tardes.